El gobierno capitalino le sigue jugando al vivo al permitir que varias construcciones sigan dañando la imagen del centro de Guanajuato. Tal es el caso del Hotel Balcón del Cielo que como Juan por su casa sigue apropiándose de más suelo capitalino. El establecimiento se encuentra ubicado a un costado del funicular que llega al monumento al Pípila, una de las panorámicas o la mejor vista a la cañada de la ciudad. Desafortunadamente dicha obra le está quitando el encanto mágico que tiene la capital del estado debido a las grandes influencias que se tienen ya que supuestamente la obra cuenta con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH quien es el encargado de proteger y conservar el patrimonio cultural con el fin de fortalecer la identidad histórica. Pero tal parece que no es así, el humano es tan arrogante que tiene que vivir en carne propia una y otra vez. Las desgracias para entender, el gobierno capitalino está retando al destino. No le importa que en un futuro Guanajuato se ha sacado de la lista de ciudades patrimonio de la humanidad. Como fue el caso de la ciudad inglesa de Liverpool que por estar permitiendo remodelaciones en su puerto mercantil y varios desarrollos urbanísticos, la UNESCO le dijo bye bye. Otros de los permisos con los que cuenta la ampliación del hotel es por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Prefiere hacerse de la vista gorda y en conjunto con seguridad ciudadana andar encarcelando albañiles quienes día con día buscan llevar a sus hogares un plato de comida. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Nancy Rocha.